Buenos días, pasad adelante. Yo soy un vecino de esta comunidad que tiene y utiliza el repartidor de costes. Bueno, pues mira, tenemos aquí otro aparatito. Bueno, este aparato tiene por objeto, lo mismo que todos los demás, transmitir la información. Antes lo que teníamos era que había un cargo global de combustible y se distribuía a todos de acuerdo con su cuota de participación en la comunidad. Ahora no, ahora cada uno tiene lo suyo. ¿Qué hacen? Pues cada vecino tiene su llave de paso y cierra o abre. Esto nos ha supuesto a la comunidad y a cada vecino un ahorro global de consumo de gas de aproximadamente un 30% menos. El pasado mes de agosto de este año, de 2020, se publicó un real decreto que obligaba a los edificios que tienen calefacción central a tener este sistema de contabilización. Las zonas más frías, por ejemplo, Burgos, Soria, tienen que tener instalados estos sistemas ya en el año 2022, en el mes de mayo. Madrid, por ejemplo, sería la siguiente fase, tiene que tener instalados estos sistemas en el mes de octubre del 2022. Existe una exención a la obligación y es cuando la inversión que tiene que realizar la comunidad de propietarios tiene un plazo de amortización mayor de cuatro años. Lo primero que hacemos es ir a las viviendas e instalar este aparatito que se llama repartidores de costes de calefacción. En su caso, también podemos instalar las válvulas termostáticas en cada uno de los radiadores. En primer lugar, las familias ahorran dinero. Con este sistema ahorran una media de unos 210 euros por año en calefacción, pero sobre todo el conjunto del país, España, reducirá sus emisiones de CO2 en un millón de toneladas de CO2. Entonces, si veis aquí, tenemos por cada uno de los radiadores de una vivienda dada y cada uno de los días, porque las lecturas de los consumos son diarios, el consumo en calefacción de ese radiador. Nosotros, a partir de estos datos de consumo de calefacción, elaboramos y confeccionamos el nuevo recibo de calefacción que enviamos a cada vecino. Me llamo Montserrat García Sáenz y llevo cuatro años viviendo aquí. Me los pusieron, los aparatos, una vez que ya me habían hecho la reestructuración de la casa y estaban los radiadores, luego vinieron y nos pusieron estos aparatos. Y desde luego yo estoy muy contenta porque se nota la diferencia de precio. ¡Gracias!